En ese noticias, la UCEO abre una nueva carrera profesional para los Vallecaucanos, se trata de psicología, al mismo tiempo ofrece maestría en bilingüismo, en educación y anunció la renovación de programas de ingeniería ambiental e industrial. En los estudios de mercado siempre se ha reflejado la disposición de los jóvenes que terminan su bachillerato y de un amplio número de personas de la región en seguir su cualificación profesional en la carrera de psicología, profesión que marca un buen comportamiento en el ámbito laboral. Recibimos la buena noticia de la aprobación del programa de psicología, la idea es arrancar con la maestría y con psicología en el segundo semestre de este año y obviamente la renovación de los registros calificados de ingeniería industrial e ingeniería ambiental, o sea que esto es una muy buena noticia no solamente para el centro del Valle del Cauca y no para el país. Desde este momento nosotros pues de hecho ya teníamos algunas solicitudes y en eso estamos además de agradecidos es de la satisfacción de que la gente conoce la calidad del trabajo que se está haciendo, hay algunas solicitudes pero le queremos dar la tranquilidad a la comunidad de que desde este momento estamos recibiendo las preinscripciones para los dos programas. La UCEBA oferta además el posgrado de maestría en bilingüismo y educación por primera vez en la historia de la institución. Bueno, muchas gracias, la verdad es que estamos muy contentos, estamos muy satisfechos porque es la primera maestría en la historia de la UCEBA y esto viene de un trabajo de más de cinco años, es una maestría en bilingüismo, como les decía es la primera maestría pero esto ha sido resultado de un trabajo después de haber logrado la acreditación en alta calidad de dos programas de la licenciatura. Con estos nuevos programas vienen también nuevos retos en infraestructura para el alma mater tulueña. Obviamente en la medida en que los programas crecen nosotros en este momento si hablamos en términos de docencia tenemos que llegar a 130 docentes tiempo completo que eso es como un compromiso que tenemos con el Ministerio de Educación y la comunidad. Otro es que si tenemos tres o cuatro programas nuevos pues tenemos que pensar infraestructura, entonces yo creo que en la medida misma en que crece la institución en los procesos académicos tiene que crecer en infraestructura. Y en ese orden de ideas estamos remodelando completamente la sede centro de la UCEBA donde funciona consultorio jurídico y donde funciona el departamento de idiomas y obviamente estamos trabajándole muy duro al edificio de posgrados donde el edificio de posgrados además de los salones para posgrados debe de contar con una sala de audiencias que es requisito para el programa de derecho. Y para FACAE y los demás programas entre esos comercio internacional tiene que contar con un centro financiero y la idea es que arranquemos con centro financiero, sala de audiencias en el próximo año del 2020. ¿Esas inversiones a cuánto oscilan? Estamos hablando de unas inversiones de 5 mil millones de pesos, no ha sido fácil porque en la sede centro había que hacer una inversión grande, las condiciones y las exigencias que se tienen para el edificio de posgrados, pero bueno yo creo que dándosele un buen manejo a los recursos y contar con un equipo de trabajo como el que tengo estoy totalmente seguro que salimos avante porque todos saben que los recursos hay que manejarlos con mucha, además de prudencia, con mucha sensatez y saber cómo se invierte, en qué se invierte. Y estoy totalmente seguro que si lo hicimos con este edificio donde estamos somos capaces de hacerlo y sacar adelante la sede centro y el edificio de posgrados. Con estos nuevos programas la UCEBA sigue comprometida con una educación de calidad con responsabilidad.